Música Muy buenas tardes México, muy buenas noches Centro y Sudamérica. Desde la Universidad Estatal de San Diego, en San Diego, California, Estados Unidos de América, le saluda a un servidor Héctor Molina a través de esta transmisión que se realiza vía nuestra organización KFBS y el satélite Morelos. La Universidad Estatal de San Diego y la Asociación Mexicana de Capacitación, AMECAP de México, me han conferido el honor de fungir como moderador de este programa a distancia en vivo que ilustra cómo mediante el uso de las telecomunicaciones modernas se puede auxiliar en el exigente reto de actualización tecnológica, profesional y académica que enfrentan las organizaciones de hoy en día. Entiendo que en la Ciudad de México y demás sitios receptores de esta transmisión están ya listos con líneas telefónicas para la interacción bidireccional de voz por lo que daremos inicio de inmediato a nuestro programa con un saludo que nos encomendó hacer llegar a ustedes el presidente de esta universidad, el doctor Thomas B. Dane. Muy buenas tardes, Ciudad de México. Es, en realidad, un gran placer personal, como también un honor muy especial para mi institución, San Diego State University, participar en esta 12ª conferencia nacional, apuntada por la Asociación Mexicana de Personales, AMECAP. El tema general que has elegido para este evento profesional profesional en este evento, namely, training as a support for change, fits directly into our current international reality, which more than ever is driven by economic and technological factors. Concepts of excellence, such as total quality or systems optimization, can only become practical in our new and dynamic global society if appropriate recognition is given to the importance of human resource development and personnel training programs. In this context, AMECAP has an extremely crucial role to play in Mexico's current development, including the growing interaction with the United States. San Diego State University is a public institution of higher learning with good tradition in international education, training, and research. Located only a few kilometers from the border with Tijuana, Baja California, our university has unique telecommunications facilities, including public broadcasting, TV, and radio stations, that support a number of interactive distant education programs with Mexico and other nations around the world. We are particularly grateful to the Secretaria de Educación Pública for their enthusiastic participation in the arrangements that have made possible this satellite-based transmission to Mexico City. This will include an expert seminar and a subsequent discussion panel, which I hope will generate immediate interest and greater professional exchange between our countries. My best wishes to all of you. Mucho éxito en su Congreso Nacional, señores de AMECAP. Muchas gracias. Gracias. Este evento es uno de los programas que la universidad viene desarrollando en el terreno de la capacitación a nivel internacional. Pero para darles a ustedes una idea más clara de lo anterior, tenemos el gusto de contar con la presencia y participación de Gina Molise, directora de programas de educación a distancia. La Universidad Estatal de San Diego es una de las 19 instituciones del Sistema de Universidades Estatales de California y está considerada en la actualidad como la que ostenta el mayor número de estudiantes. A continuación, les daré una breve panorámica de la universidad. La universidad cuenta con 72 programas de nivel licenciatura, 51 de maestría y 5 programas conjuntos de doctorado. La estratégica ubicación geográfica posibilita la interacción con otros países, especialmente con México y con los países de América Latina. La universidad cuenta con varios programas internacionales que involucran a las diferentes áreas académicas. Uno de esos programas que se encuentran en operación es el de Internet, el cual es un programa de educación a distancia que pretende promover el uso de la infraestructura de telecomunicaciones para fines educativos. Por medio de la televisión, las redes de microondas y los sistemas de satélites, Internet crea enlaces remotos en vivo interactivo para hacer posible el entrenamiento, capacitación y desarrollo de los recursos humanos. El propósito es mejorar la productividad y ampliar las oportunidades educativas para lograr una mejor formación de los individuos. Todo esto a través de seminarios, cursos y teleconferencias como la que el día de hoy tenemos el gusto de presentarles. Para concluir, quiero citar un pensamiento de mucha profundidad, cuyo autor es el licenciado Jesús Reyes Herroles, ilustre ideólogo mexicano. La educación cuesta, pero cuesta más no educar. Muchas gracias. Enseguida me permito presentar al doctor Milton Chen, catedrático de la facultad de administración de esta universidad y experto reconocido a nivel internacional, quien nos expondrá en este seminario los conceptos más importantes sobre el tema denominado administración total de la calidad. Posteriormente, un grupo de expertos nos darán sus comentarios sobre sus experiencias en este campo. Y finalmente, los participantes de los sitios receptores tendrán la oportunidad de formular sus preguntas vía telefónica, por lo que les sugerimos que conforme se desarrolle la conferencia, vayan preparando sus preguntas para turnarlas a las personalidades que se encuentran en el estudio. Volviendo a nuestro conferencista, el doctor Chen fue alumno distinguido del doctor W. Edwards Deming, quien es reconocido internacionalmente por sus aportaciones al control estadístico del proceso y al control total de calidad. El doctor Chen ha sido consultor de empresas en los Estados Unidos, el Japón, Canadá, México y Taiwán. Actualmente, el doctor Chen es maestro e investigador en las áreas de administración total de la calidad, sistema justo a tiempo, administración y productividad japonesa. En estos momentos, está desarrollando un libro acerca de la filosofía y metodología de control total de calidad y justo a tiempo, basado en las experiencias de americanos y japoneses. Con ustedes, el doctor Chen. Muchas gracias, Héctor, por la amable presentación. Buenos tardes. Quiero hablarles de un tema muy importante, la administración total de calidad o TQM. Mi plática cubrirá cuatro temas. Parte uno, ¿por qué emplear la TQM? Parte dos, ¿cómo desplegamos la TQM en la administración? Parte tres, ¿qué es la metodología de TQM? Y la parte cuatro, ¿qué acciones deberemos tomar? La TQM se inicia con la capacitación y termina con la capacitación, según el profesor Ishikawa, la persona que ocupa el número uno en la TQC en Japón. Ahora, como usted, como individuo tiene un deber, como administrador, como profesional y como ciudadano de México, también tiene el deber de aprender la TQM, implementar la TQM y enseñar la TQM como una manera de contribuir al crecimiento y la prosperidad de México. A mí me gustaría iniciar mi presentación con un chiste sobre la calidad y la administración japonesa. Hay tres personas que van a ser ejecutadas y el juez les pide que digan sus últimos deseos. El francés fue el primero a quien se le preguntó. El francés contestó, quiero tres cosas. Una, un buen vino francés, no de California. Dos, una buena comida francesa. Y número tres, cantar una vez más el himno nacional francés. Después estaré listo para irme. El juez estuvo de acuerdo y volvió hacia la segunda persona un japonés. El japonés dijo, no quiero sake, no quiero sushi, ni quiero tampoco cantar. Sin embargo, sí quisiera hacer un discurso sobre lo grande que es la calidad japonesa, lo grande que es la productividad japonesa y lo grande que es la administración japonesa. Y ya estaré listo para irme. El juez estuvo de acuerdo y se volvió hacia la tercera persona, un norteamericano de los Estados Unidos, y le preguntó cuál era su último deseo o deseos. El americano dijo, yo no quiero comida, ni quiero vino, aunque tengamos buen vino en California. Tampoco quiero cantar, dado que nuestro himno tiene notas muy agudas y es muy difícil de cantar. Sin embargo, si este japonés se le va a permitir su último deseo y decirnos una vez más lo grande y maravilloso que es la calidad japonesa y lo grande que es la productividad japonesa y la administración, entonces, por favor, fusíleme antes de tener que oír su discurso. Desgraciadamente, el mundo todavía tendrá mucho que oír sobre la calidad, la productividad y la administración japonesa a causa de su éxito. Si yo les hiciera una pregunta, ¿cómo es la calidad y la productividad japonesa en los años 40 y 50? Estoy seguro que la mayor parte de ustedes dirían que la calidad japonesa era muy pobre, sus productos eran verdaderamente lastimosos y baratos, y su productividad era muy baja. ¿Y cuál es su productividad ahora y cuál es su calidad? Ellos fijaron la norma para alta calidad en muchas industrias claves. Cuando Japón se fue a la guerra contra los Estados Unidos en los 30 y los 40, la productividad japonesa era de una octava parte comparada con la de los Estados Unidos. Fue casi suicida entrar a una guerra con un país con un nivel tan alto de productividad. Los japoneses aprendieron una buena lección. Y con esa corta introducción quisiera entrar a la parte 1. ¿Por qué la TQM? Ahora bien, la TQM está en el corazón de la ventaja competitiva. Y como quisiera yo mostrarles en esta gráfica, cuando se implementó la TQM, los costos se redujeron y también la calidad se iba mejorando y las entregas también iban mejorando. Además, la implementación de los resultados dio como resultado un aumento en comunicaciones y mayor cultura corporativa, una expansión del mercado, mayor disponibilidad de empleos y mejor nivel de vida con mejores gerentes de nivel superior. Quisiera citar unos ejemplos de cómo la calidad afecta los costos. Un ejemplo es la NASA, Administración de Espacio y Aeronáutica Nacional. Cuando hay un retraso, se revisa por qué sucedió y se encuentra que el problema se debe a mala calidad en alguna parte del proceso. Por ejemplo, después de que hemos construido por completo la aeronave, la probamos y vemos que no funciona. Después, encontramos que no pusimos bien los tornillos correctos ni las puertas. Así es que ahora tendremos que desarmar todo el aparato con un costo de un millón de dólares o más y un retraso posiblemente de seis meses y al costo de la reputación de la NASA. Otro ejemplo es el carro Ford Pinto, que estaba dando problemas en términos de seguridad. El problema era que el coche explotaba cuando chocaba por la parte trasera. La Ford no arregló el problema. Y ahora, cinco, diez, quizás quince después, están pagando un precio más alto por tener que retirar unidades, lesiones e inclusive por muerte. Pueden ver que sin buena calidad, la posición competitiva de una compañía se debilita. La mala calidad lleva a la pérdida de segmentos del mercado. A mí me gustaría utilizar un ejemplo muy profundo para demostrar esto, que es en la industria de semiconductores. Esta gráfica nos muestra que en 1982 Texas Instruments era número uno y Motorola era número dos. NEC Hitachi, dos compañías japonesas combinadas, componían el número tres a gran margen. En 1987 se invirtió con NEC el número uno, Toshiba dos, Hitachi tres y Motorola número cuatro. Texas Instruments era el número cinco. Nos hicimos la pregunta, ¿y qué pasó? Lo que sucedió fue muy sencillo. Hubo mala administración de calidad. Como una explicación, aquí tenemos la evaluación que hace una compañía norteamericana de los tres principales productores japoneses comparados con los tres primeros productores americanos en su calidad de inspección. Como pueden ver, estos tres productores americanos estaban haciendo bien su trabajo. Miremos las tasas de efectos .19, .11, .19, son cifras decentes. Pero al comparar esto con los tres primeros productores japoneses, esta calidad tan buena ya no lo es tanto. Quisiera relatarles una anécdota sobre la IBM. Quizá es cierta, quizá no lo es. Pero el punto es muy claro. Cuando IBM necesitó mil componentes, enviaron un pedido a Japón con una cláusula que decía que la AQL, nivel aceptable de calidad, debería ser de .3%. Lo cual significaba que de cada mil componentes, por lo menos tres podrían ser defectuosos. Por supuesto, les enviaron su pedido desde Japón y con un inglés un poco distorsionado en el cual se les preguntaba. Les estamos enviando un embarque con mil piezas buenas y tres piezas malas. No entendemos las prácticas de negocios americanos. No entendemos por qué necesitan tres piezas defectuosas. Así es que, por favor, háganos saber con qué objetivo están usando estas tres piezas defectuosas. Como dije antes, la buena calidad no es suficiente ya. Tenemos que ser los mejores. Tenemos que luchar para ser lo mejor de lo mejor en la competencia internacional. Y esta es la única manera de sobrevivir y respirar. Y con esta introducción quisiera pasar a la parte 2. ¿Qué es la TQM y cómo se despliega la TQM en administración? Parte 2. ¿Cómo se despliega la TQM en administración? En mi opinión, hay cuatro áreas claves en las cuales se necesita desplegar la TQM. Una de ellas es verla desde arriba, desde abajo, y verla horizontalmente a través de áreas funcionales. Y número cuatro, la TQM para las compañías que cooperan, lo cual significa proveedores y distribuidores. Me gustaría hablar de estas cuatro áreas claves, una por una. Primero que nada, la TQM desde arriba y desde en medio. Me gustaría citar unos cuantos ejemplos de la TQM desde arriba y desde en medio. El señor Kawaii de Komatsu en el Japón es uno de los ejemplos de los directores generales que administraron la compañía para sacarla de la crisis a través de la implementación de la TQM. En los sesentas, la Komatsu estaba teniendo problemas a causa de su mala calidad comparada con Caterpillar en la producción de su equipo de construcción. El señor Kawaii llevó la compañía a través de la TQC y se ganó el premio Deming para sí mismo y el premio Deming de aplicaciones para la compañía. De alguna manera, la TQM se convirtió en un arma para que la Komatsu sobreviviera y para que pudiera competir de manera efectiva. Otra persona a quien quisiera citar es el señor Garvin de Motorola de los Estados Unidos. Motorola estaba en medio de una competencia con el Japón y de supervivencia estaba en juego. Una vez más, el señor Garvin utilizó el enfoque de la TQM para revitalizar la compañía. Ahora Motorola se ganó los premios nacionales y convirtió en un modelo que otras compañías americanas siguieron. Y aunque ustedes saben que hay muchos gerentes de nivel superior y de nivel medio en México que están implementando la TQM, por ejemplo, leí que el señor Suárez de Cisa Hermosillo está activamente implementando la TQM. Y esto es importante porque sin su apoyo y el liderazgo, la TQM no llegaría a ninguna parte. Y ahora quisiera hablar un poco sobre la TQM desde la base. Me gustaría utilizar tres ejemplos para ilustrar la TQM desde la base. Uno de ellos, un ejemplo proveniente de la corporación NEC en el Japón. En una de sus fábricas estaban teniendo problemas tremendos con los defectos. La tasa de defectos parecía ser mucho más alta que la que tenían fábricas similares en otras partes. Los ingenieros, los gerentes, todos estudiaban el problema, pero no llegaban a nada. Estaban totalmente perplejos. Un día, una recién graduada de preparatoria que se unió a la compañía unos meses antes estaba de pie en un cruce de ferrocarril esperando que pasara un tren. Se preguntó a sí misma, ¿pudiera ser el caso que la vibración procedente del tren que está pasando por aquí esté creando problemas para la fábrica que produce estas piezas defectuosas? Así es que volvió a la fábrica, le dijo a sus supervisores lo que se le había ocurrido. Se pusieron a trabajar en equipo para detectar las vibraciones. Utilizaron equipo muy sensible para detectarlas. Reportaron sus hallazgos al gerente de la planta. El gerente se sintió muy impresionado. Decidió construir un canal entre los rieles del ferrocarril y llenarlo con agua. ¿Qué sucedió? La tasa de piezas defectuosas descendió dramáticamente. Ahora, otro ejemplo es un caso de la North American Truth and Dye Company. Durante el terremoto del año pasado, el presidente le dijo a todo el mundo que se fuera a casa. Y él se puso a pasear por toda la fábrica para inspeccionarla. Encontró un trabajador trabajando en la oscuridad en el área de embarques. Le preguntó qué estaba haciendo. El trabajador dijo, estamos empacando algo para enviarlo mañana. Porque si no lo logramos hacer el envío de Hewlett Packard mañana, su línea de producción justo a tiempo no se va a lograr. Esto es verdaderamente notable. Un tercer ejemplo fue en un banco, en donde un grupo de recepcionistas estaban trabajando en un problema. ¿Cuál era el problema? Era cómo dirigir a los clientes de manera cortés, pero efectiva, para que supieran dónde ir en el banco. Con frecuencia, una recepcionista podía sugerir a los clientes que siguieran una dirección y otra lo contrario. Así es que decidieron cómo hacerlo de manera uniforme, de manera muy efectiva y eficiente. Ellos lo implementaron. Se podría decir que no es un problema muy serio, pero son importantes para los clientes. Ahora, hay gente que dice que estos son trabajadores o trabajadoras que nacieron con cualidades intrínsecas de calidad de inteligencia. Tal vez así lo sea, pero lo importante es la capacitación, porque con capacitación adecuada y con el apoyo adecuado de parte de la gerencia, sus trabajadores comunes y corrientes se pueden convertir en héroes y en heroínas. Con eso, sobre la TQM desde la base, ahora quisiera yo hablar sobre la TQM que se va a desplegar en las áreas funcionales, y eso es, o son las así llamadas áreas funcionales de TQM. Normalmente dividimos las organizaciones en áreas funcionales. Tenemos diseño, manufactura, producciones, operaciones, finanzas y mercadotecnia. Y al hacerlo, con frecuencia, creamos lo así llamado esclerosis funcional, en la cual cada una de las partes tiende a cuidar sus propias cosas, y no hace caso alguno de los objetivos de la corporación en su totalidad, y de esta manera se pierde la coordinación. Por ejemplo, los ingenieros de diseño podrán diseñar algo que va a ser muy difícil de producir. Los ingenieros de diseño pueden señalar con el dedo hacia el personal de manufactura y producción, diciendo que ellos lo diseñaron correctamente, pero a causa o por culpa de manufactureros o fabricantes, no se puede producir, y con ellos los que tienen la culpa. No le importa que la corporación tenga la culpa, pero le importa que la mala coordinación no obtuviera un producto de buena calidad y no lo sacara al mercado a tiempo para satisfacer al cliente. Quisiera ahora citar un ejemplo de la AT&T Credit Corporation. Están teniendo problemas. Dividieron una organización en tres grandes departamentos en donde cada uno departamento consistía de 100 a 200 gentes. Cuando los clientes preguntaban algo, se perdía su solicitud. Las llamadas se pasaban de un departamento al otro. La productividad estaba baja. La moral estaba baja. Eso es lo que se tendría que esperar. Implementaron la TQM y reorganizaron el lugar entero y lo dividieron en equipos. Las preguntas de los clientes están siendo ahora manejadas por cada equipo. Y desde el inicio hasta el final, la solicitud se atiende exclusivamente por un equipo. Ahora, la productividad ha aumentado, los clientes están satisfechos y se necesita menos tiempo para procesar las solicitudes. Todas estas cosas no son tan sencillas de implementar. Sin embargo, necesitamos implementar la TQM. De otra manera, una vez más, nuestra supervivencia está en juego. Ahora bien, necesitamos extender la TQM a todas las áreas funcionales hacia las compañías cooperativas o cooperadoras, lo cual quiere decir proveedores, distribuidores, etc. Para ilustrar el caso, es mejor ver el así llamado ciclo Deming de la cooperación total. Esta fue la gráfica que Deming mostró a los japoneses allá en los 50's. Yo lo he modificado un poquito por aquí y por allá, pero la esencia sigue siendo la misma. Necesitamos que los consumidores, la gente de diseño, los productores de equipo, todos los supervisores, la gente de producción, la gente de ensamblaje, la gente de inspección, todos ellos cooperan para producir buena calidad, para tener clientes satisfechos. Y dentro de este entendimiento, todo mundo deberá ser socio. El gobierno en muchos casos deberá ser parte de este entendimiento. Por ejemplo, la crisis que hay en los Estados Unidos sobre los bancos de ahorros y préstamos el gobierno se debe al deciso del ciclo de cooperación de Deming, cuando el gobierno no aparece por ninguna parte en este ciclo Deming. En lo que concierne a la cooperación con los proveedores, quisiera citar un ejemplo de la Toyota y de la General Motors, como pueden ver en la gráfica que se encuentra aquí, los vendedores contra las compañías cooperadoras. Antes, en los viejos tiempos, la General Motors trataba a sus proveedores como vendedores, mientras la Toyota trataba a sus compañías como socios. ¿Cuál fue el resultado? Los resultados aparecen aquí. La General Motors...